¡Hola! ¿Os acordáis del cuadro que enseñé en el último vídeo? Pues ya está terminado. ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Me encanta cómo se ha quedado! Lo tengo aquí puesto en la casa. En los vídeos anteriores ya conté cómo fueron los vareamientos, los puestos de huevos, el crecimiento de los pollitos, en lo que está siendo la mejor temporada de cría del cacapú de toda la vida. Y de hecho han aumentado su población en un 50%. Si no habéis visto los vídeos anteriores, tenéis que ir a verlos. Bueno, todo estaba yendo muy bien para los cacapú. Habían puesto 252 huevos, habían nacido 86 pollitos, algunos de los pollitos se murieron, pero en general todo estaba creciendo muy bien ya que este año había madurado el rimu y había un montón de rimu, que es la fruta que ellos comen cuando crían. Y todo estaba saliendo muy bien hasta que de repente llegó la tragedia. Una enfermedad que nadie se esperaba. Todo empezó cuando se dieron cuenta que los pollitos de Hawking no estaban cogiendo peso como debían. Para ponerlo en lugar, Hawking era un cacapú que tiene 27 años, que nació en 1992. Su padre era Félix y su madre, Sheffield. Fue el primer cacapú que fue criado a mano. Fue criada con su hermano, porque este año no maduró el rimu, pero los hermanos se murieron. Ese año fue la única superviviente y su nombre significa volver. Así que ella no tenía miedo a los humanos. Al contrario, cuando las personas venían a chequear su nido, ella salía y los atacaba para defender su nido. Este año puso dos huevos, todos infertiles, pero bueno, como es muy buena madre, los cuidadores le pusieron tres pollitos para que ella los cuidara. Esto iba bien hasta que un día se dieron cuenta que los pollitos no estaban cogiendo peso como debían. Entonces fueron y dijeron, normal, ella pesa un kilo y pico y los tres pollitos pesan ya dos kilos cada uno. Vamos a quitarle uno y que siga cuidando a los otros dos. Pues mejoró la cosa unos días y al pocos días esos dos se estancaron en peso otra vez. Le quitaron otro y dejaron solo a un pollito. Pero al pocos días volvió a pasar lo mismo. Y ya fue cuando se preocuparon, dijeron, ¿qué pasa aquí? Le hicieron análisis, vieron que tenía aspergilosis, se la llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde, la enfermedad estaba muy avanzada y tuvieron que sacrificarla. Es un hongo que está en el ambiente, que normalmente no le afecta, pero cuando los pájaros están en situación de estrés o con la defensa baja, le afecta y entonces le atacan. Al poco tiempo vieron que los tres pollitos que el hockey había tenido en su nido, también tenían la enfermedad y ya esto levantó la voz del alma, empezaron a hacer pruebas de análisis de sangre y se dieron cuenta del alcance que podía traer la enfermedad. Todos los esfuerzos de esta temporada de cría se podían ir al traste como una enfermedad así acabara con muchos oloros. Os recuerdo que a día de hoy quedan 211 cacapos, entonces una enfermedad así podría acabar con toda la población así. El problema de esta enfermedad es que es muy difícil de detectar. Los pájaros no muestran ningún síntoma hasta que ya es demasiado tarde. Entonces lo que hacen es una prueba de sangre y se ven que tienen más glóbulos blancos de lo normal, ya es un signo de que podrían tener la enfermedad y ya se los llevan al hospital, le hacen un TAC y se ven que tienen granuloma, que son como una bolita en los pulmones, que es donde está el hongo, y ya confirman que tienen la enfermedad. Se comprobó que sólo estaba afectando a una de las islas, a pergilosis. Al final lo que hicieron para evitar más complicaciones era que todos los pollitos que quedaban en el nido se los llevaron al hospital de animales salvajes de Dunedin y allí fueron criándolo a mano. Así que por cierto, todo lo que saquéis en este vídeo va a ir para el Dunedin Wild Dive Hospital, porque ellos son los que han estado, uno de los que han estado tratando los cacos en esta enfermedad. Y así de repente pasaron de no traer ningún problema, de que la temporada iba sobre ruedas, a traer más de 35 cacapos adultos y jóvenes en diferentes hospitales de Nueva Zelanda, haciéndoles chequeos, criando a mano, tratándolos para la pergilosis. Total, un caos. El tratamiento de la pergilosis es bastante lento, tienen que tratarlo con antiinflamatorios, antibióticos, antifungicidas, nebulizaciones, los meten en una habitación pequeñita con aerosoles, igual que las personas. Y este tratamiento puede tardar hasta 6 meses, hasta que ya se van mejorando. Entonces todos los días los pesan y todas las semanas le hacen un análisis de sangre, para ver que todo va bien. En mitad de la crisis pidieron donaciones para poder pagar la investigación de la enfermedad. Y yo por supuesto mandé una donación, ya que para eso hago estos vídeos, para poder sacar dinero para los cacapos. Y al final conseguimos sacar 60.000 euros y de esto más del 60% era de fuera de Nueva Zelanda. Lo que indica el alcance que tiene la conservación del cacapó fuera de su propio país. También hubo un montón de voluntarios que aportaron su ayuda para veterinarios, de cacapos rangers, de cuidadores. Al final, unos 24 cacapos han tenido aspergilosis. 9 han muerto, de los cuales 2 eran adultos, Hawky y Johanna. Y luego 7 jóvenes. El resto se han ido curando poco a poco, pero todavía quedan algunos en tratamiento. Y el tratamiento ha tardado como de 4 a 6 meses para que se mejoren. Otros adultos que se han muerto en este tiempo han sido Alap, que en una pelea con otro macho se hirió en el ojo. Y entonces se lo llevaron y en una operación hubo complicaciones y se murió. Gumbuts, que se quedó atrapado en una rama, se quedó colgando de la pata, no se pudo liberar y se murió. Félix, que es la primera cacapó que yo adopté, se lo encontraron muerto. Y también Merti, que hacía ya 5 años que no lo habían visto, así que han considerado quitarlo del número. Pues se imaginan que se ha muerto ya. Pero bueno, a pesar de eso han sobrevivido 70 crías, que ya es todo un récord, y quedan vivos 211 cacapós por hora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que si vosotros también queréis ayudar a los cacapós, podéis apadrir a uno simbólicamente, como yo hice con Sinbad, Weikawa, Félix y Lisa en su día. Y os mandan el peluche, certificado de adopción, pagatina y marca página con lectores de tu cacapó. Aquí abajo tenéis todos los enlaces, así que pasaros por ahí y adoptad un cacapó. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! De su propio país. Así se ve. Mira qué chulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!